Música Bendición es pedir y agradecer la ayuda del Todopoderoso, anunciar su gracia, proclamar su fidelidad y bondad, tributarle junto e invocar su ayuda para los seres humanos. Por ello, bendecimos y alabamos a Dios. Bendecimos y alabamos a los seres humanos. En este caso, algo viejo. Quisiera compartir con ustedes en el día de hoy un testimonio de carácter personal. Porque esta carretera que inauguramos hoy, tiene para mí un significado especial. Porque en realidad la idea de llevar a cabo esta imponente obra, surgió hace muchos años. Cuando yo venía aquí a Jarabacoa, y entonces recorría todo este lugar, y una persona para quien siempre he tenido un cariño especial, un afecto entrañable, recorría conmigo en su jeep por estos lugares y me enseñaba la belleza de esta cordillera central y lo importante que sería para el desarrollo de Jarabacoa el que algún día se reconstruyese esa carretera que había quedado destruida. Esa persona que me enseñó esa carretera destrozada, destruida, y que un día me dijo, espero que esto se pueda hacer en Jarabacoa, está con nosotros aquí hoy. Y él es Don Juan dos Biblios. Él es el responsable fundamental de que esta obra se haya hecho. porque sin ni siquiera imaginarse que yo podía ser presidente de la República, hace 25 años que me arrancó ese compromiso. Pero además, tiene un valor especial para mí, porque la está inaugurando, no la alcaldesa de Jarabacoa, sino la abuela de Omar y de Nicol, que está aquí a la otra vida. Me he hablado de esta carretera antes de que este joven me hiciera. Así que ustedes se pueden imaginar el tiempo que ha transcurrido para que quede definitivamente, como ese patrimonio familiar, solo falta hoy aquí la presencia de Nicol, pero ella espiritualmente también está con nosotros. Muchas gracias. Natural de la República Dominicana. El desarrollo de nuestro país, desde hace ya muchos años, está relacionado con el turismo. Este año que acaba de transcurrir, hemos recibido por vez primera más de 4 millones de turistas en la República Dominicana. Y eso va a continuar creciendo con vías hacia el futuro. Pero el turismo, como todo lo que acontece en la vida y en el ámbito de la economía, tiene que ir experimentando transformaciones. Tiene que ir realizando cambios. El turismo nuestro había descansado mucho en el tiempo en ser un turismo de playa, de sol y de arena. Y hemos olvidado que hay bellezas naturales en las montañas y que puede perfectamente desarrollarse un turismo ecológico, un turismo medioambiental. Y yo estoy seguro que con la carretera ya de Casabinto-Contanza y el río Jarabacoa, este lugar será en el futuro también visitado tanto por turistas nacionales como por turistas extranjeros que reconocerán que Jarabacoa y Constanza fueron lugares escogidos por Dios para exhibir la naturaleza de que es capaz el planeta mundial. Y también, como dice Constanza, lo repito ahora en Jarabacoa porque se da la misma realidad. Lo único que puede competir con la belleza de Jarabacoa y de Constanza son las mujeres de Jarabacoa. Y contra eso sí, que no puede nadie. De manera que es un atractivo adicional que tendrá la zona. Agradezco toda la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, el trabajo de la empresa Odebrecht, todo el esfuerzo y el empeño que pusieron para que fuera terminada a tiempo. Yo dije en Constanza que la obra sería terminada en junio del año 2011. Me quedé corto en seis meses. Pero yo creo que la grandiosidad, la majestuosidad y la belleza de esta obra quedan perfectamente compensadas el que haya habido un retraso de tan solo seis meses. Así que muchas gracias a todos ustedes y que disfruten esta obra de grandes a infinito. Ahí también, ahí también. Se fijan ahí aquí mató los pies. Gracias por ver el video.